Hola amigos, mi nombre es Ángel Geraldo y bienvenidos a su canal Ángel Geraldo Tech. En esta ocasión te vengo a hablar de la situación que estamos viviendo con los proveedores de voz sobre IP a los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? La mayoría de los call centers en Latinoamérica y específicamente en República Dominicana marcan hacia los Estados Unidos porque es un mercado de alto consumo. Pero para nadie es un secreto que desde hace un tiempo para acá, la situación de conectividad se ha vuelto muy complicada. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Muchos proveedores se han dado a la tarea de engañar a sus clientes. ¿Qué está ocurriendo? Muchas veces se realizan llamadas. Estas llamadas no conectan. Pero ¿qué pasa? La llamada entra a un supuesto correo de voz. Un correo de voz que en la mayoría de los casos es falso. No digo que todos los proveedores lo hagan, pero muchos sí lo hacen. Entonces llega a este buzón de correo falso. ¿Por qué es falso? Porque nos damos cuenta que diferentes clientes tienen el mismo correo de voz, lo cual es imposible. Eso sin mencionar la cantidad de llamadas que entran sin sonido. Todo esto tiene que ver con el tema de los caller ID y el tema de las llamadas robots. Pero en muchos casos los clientes se están llamando con caller ID fijos que lo proporciona el mismo proveedor de voz sobre IP y están haciendo llamadas con campañas predictivas o progresivas con agentes conectados a las campañas. O sea, no se está incurriendo en ninguna falta y son campañas legítimas. Ahora bien, como hay un salto cuando usted hace una llamada de un proveedor a otro, de un proveedor a otro, este tipo de situaciones no se controlan y lo que termina ocurriendo es que usted es facturado por una llamada en la cual usted no habló con nadie. Entonces ese control de esa cantidad de voicemail, de correo de voz, de llamadas sin sonido, de llamadas que simplemente el número no conecta y usted se puede dar cuenta fácilmente de esa situación y es tomando su celular y marcando ese número y dándose cuenta que el número entra de inmediato. Entonces lo que les digo con esto es o mi análisis sobre esto es que pronto para Latinoamérica va a ser muy difícil hacer negocios de televenta, cobranzas, de telemarketing en general en los Estados Unidos. Realmente la FCC se le ha puesto bien difícil a los proveedores de voz sobre IP. Yo sé que no es algo que a ellos le interese porque ellos ganan más dinero en la misma medida que usted hace más llamadas. Ahora que pasa ese dinero que ellos no están haciendo, lo están completando con estas llamadas fantasmas. También se le llama fast for answers o respuestas falsas. O sea, yo puedo hacer que una llamada luzca como que se contestó y que fue a un voicemail. Y ustedes lo saben porque ustedes lo han visto en nuestros videos de Asterix. Que por cierto, aprovecho el momento para decirle que todos nuestros cursos tienen los enlaces en la descripción. Los cursos de VisiDial, los cursos de Isabel PBX, los cursos de Asterix, de Desarrollo Web, de IBR Avanzado. Ese curso está muy bueno, está teniendo muy buena puntuación. Creo que está en 4.8, 4.9. Lo mismo que el de VisiDial. Aprovechen que están en especial. Los enlaces están acá y cualquier cosa pueden contactarme si necesitan que le pase el enlace con el descuento. Ok. Pero continuando con el tema. Realmente se está haciendo muy difícil hacer campañas directamente a los Estados Unidos. Ya creo que ese mercado pronto para Latinoamérica estará muerto, al menos que algo cambie. Pero vamos a tener que enfocarnos más en campañas hacia Latinoamérica, hacia Europa, España. Básicamente del área de habla hispana. Inglaterra, bueno, se habla inglés, pero tenemos los temas de horario y ese tipo de cosas. Pero, en definitiva, los proveedores de Boss of IP en Estados Unidos la tienen muy difícil. Nos las están poniendo muy difícil a los que proveemos servicio. Realmente yo les soy honesto y yo estoy abandonando el mercado de los Estados Unidos porque otra cosa que quieren que hagan los proveedores es que nosotros, los que revendemos el servicio, seamos policías de los call centers. Y nosotros no podemos saber qué un call center va a hacer. Un call center puede comenzar haciendo una campaña de cobranza y luego cambiar y hacer algo que sea quizás fraudulento. Eso no hay forma de controlarlo y nosotros no podemos estar escuchando grabaciones ni grabando call center ni infeccionando ni nada por el estilo. Y hasta ese punto han querido llegar, pues, los proveedores en Estados Unidos. Entonces, tenemos esta situación difícil por un lado. Una que quieren que nosotros supervisemos. La otra que las llamadas no conectan. Los clientes nos viven llamando porque tienen poca conectividad realmente. Nosotros no sabemos qué decirle. Le reportamos al proveedor. El proveedor se queda investigando y el proveedor supuestamente nunca sabe qué fue realmente lo que pasó. Y lo que termina diciéndonos es que va a cambiar de switch o que va a cambiar de proveedor porque nuestro proveedor está conectado a otro proveedor. En fin, esa es la situación. Espero que este video te haya identificado. Por favor, déjame tu comentario en la descripción. Si tienes alguna solución, si tú ves algún camino, sería importante para todos los que estamos en este mercado del telemarketing. También deja un like. Recuerda suscribirte al canal y nos vemos pronto. Bye, bye.